Sí, Verónica, buenos días. ¿Cómo está, congresista? Acá tenemos un informe médico cuando él ingresa a la clínica San Pablo. Y acá dice claramente, ¿no? Paciente ingresa el 30... 28.03 del año 2013. Fecha actual que nos dan esto es el 30.07 de 2013. Bueno, paciente ingresa a servicio UCI, y Neonatología transferido a la clínica Jesús del Norte con los diagnósticos de recién nacido, grande para edad gestacional, asfixia perinatal, síndrome de distrés respiratorio, desee consumo de surfactante y lesión plexobranquial. Entonces, estas son las características que presentan a llegar a la clínica San Pablo. En ningún momento habla aquí de que ha tenido un problema de infección o algo por el estilo. Por eso es que usted lee esto, porque dice, bueno, y en la clínica San Pablo, ¿en qué momento es que adquirió esta infección y por qué? Bueno, él estuvo en la misma sala, ¿no? Con los mellicitos también que habían muerto, porque cuando nosotros le íbamos a visitar a él, también lo veíamos, ¿no? También. A los otros bebés y a otros bebés. O sea, en la misma sala estaban todos, ¿no? O sea, los que estaban ya mejorando, habían mejorado, y los que entraban, y todos ahí juntos. Ahora, justamente, los padres de estos mellicitos han denunciado que en esta habitación o en esta sala habían niños también con neumonía, habían niños con otros cuadros, y que no se tenía ningún cuidado con los pequeñitos que recién ingresaban. ¿Es así? ¿Usted también lo pudo ver? Eh, posiblemente sea así, pero acá yo tengo el informe médico del 28, del 3, del 2013. O sea, después de 8 meses y algo más, ¿no? Cuando mi hijo ya lo retiramos de la clínica San Pablo, a raíz que no había tenido absolutamente ninguna mejora, muy por lo contrario, había agravado su situación. Imagínense, en 8 meses. Entonces, este informe médico, pues acá ya tiene 8, 11 puntos, ¿no? Donde habría tenido peor, otras enfermedades, otras deficiencias. Sí, empeoró. Y ahí sí se habla sobre infecciones. En ese documento de 11 puntos. A ver, vamos a revisar para que ustedes puedan ver, ¿no? Acá nos dice que tiene insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar crónico, secuela neurológica secundaria, sepsia severa. Sepsia severa, eso es. Resuelto o entre paréntesis, síndrome de abstinencia, bronquiumalacia, bronquiolitis obliterante, portadofor de traqueteomía, ventilación mecánica prolongada, RGE, pozo operatorio de cataratas congénitas. O sea, 11 casos. Y cuando usted confronta, congresista, a las autoridades o a los médicos de la clínica, ¿qué le han dicho? Bueno, que nos decían, su clase es muy complicado, muchas veces nos dijeron que ya no había esperanzas de vida y que realmente no había mejora del bebé, ¿no? Por eso tuvimos que llevar el hospital Rebagliate. Y lo curioso es que cuando llega al hospital Rebagliate, entra el día martes, pero el día jueves ya le retiran este equipo de ventiladores. En cuatro días nomás mejoró el pequeño, en otro lugar, en el hospital Rebagliate. Y le reducen el oxígeno, entonces, y empieza a ver una mejoría totalmente acelerada. Ahora yo me pregunto qué hubiese pasado si lo traíamos más antes al hospital, o qué hubiera pasado si lo dejábamos ahí aún en la clínica de San Pablo.